Esta noche va a ser una noche mágica como todas estas noches en España. Yo sé que hay gentes que a lo mejor me van a ver un poco mal. Yo les juro con toda mi alma que voy a tratar de cantar a todas las gentes que están esta noche en el Bernabéu. De noche nos pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer. Y siempre amanecía con un beso y tú, después me preparabas un café. Y yo me despedía de tu vida soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez. Prendido de tu vida y tu prendida de la mía, el mundo parecía a nuestros pies. Ya ves que todo pasa aquí, diría, ya ves que poco queda del ayer. Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. Te acuerdas de las veces que dijimos que nadie nos podría separar. El viento que escuchaba tus palabras cantaba tú, cantaba tú cantar. Y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echabas los sentidos a volar. Perdidos en la noche y el silencio soñábamos soñar. No, la vida se hace siempre de momentos, de cosas que no sueles valorar. Y luego cuando pierdes, cuando al fin te has dado cuenta, el tiempo no te deja regresar. Ya ves que todo pasa aquí, diría, ya ves que poco queda por contar. Apenas los recuerdos, momentos que no vuelven nunca. No, la vida se hace siempre de momentos, de cosas que no vuelven otra vez. No, la vida se hace siempre de momentos, de cosas que no vuelven otra vez. No, la vida se hace siempre de momentos, de cosas que no vuelven otra vez. No, la vida se hace siempre de momentos, de cosas que no vuelven otra vez. ¡Vaginamos!